hola hola mis criaturas divinas cómo están el día de hoy voy a trabajar un esmaltado semi permanente en estas bellas manitas y el vídeo de este diseño se los dejo por aquí arribita para que ustedes lo miren si es que les interesa voy a rociar un poquito de alcohol y al mismo tiempo voy a estar colocando un poco de removedor me gusta hacer este paso porque me facilita mucho la limpieza de zona de cutícula yo trabajo una manicura mixta así que me ayuda muchísimo a trabajar esa zona después voy a estar retirando en lo que hace de su efecto el removedor voy a retirar en todo lo que trae de decoración de este es un esmaltado el que entra y entonces es fácil retirarlo y una vez que lo retiro aquí en este paso me fijó si la capa base que trae no trae desprendimiento ahí se la dejo de esta manera yo protejo un poco la uña de mis clientes y después pues le doy forma y los recortó al tamaño que mi cliente me las pida acá yo estoy colocando lo que es el deshidratador y luego pongo lo que es el adherente si tú quieres ver exactamente cómo preparó la uña para que arribita también te voy a estar dejando el link a este vídeo y después aplico mi capa base tratando de dejar la mayor cantidad de producto pues en lo que es la zona de crecimiento meto a currar dos minutos y acá es bueno pues ya estoy haciendo lo que es el esmaltado este es un color cremita así como muy 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 lechocito muy blanquito muy clarito pero como es muy transparentoso y tuve que darle como tres o cuatro pasadas me parece porque es muy muy clarito el color entonces para que todo en este tono le dimos como cuatro pasadas ya una vez que está así seco después de curar cada capa por un minuto voy a colocar una capa nuevamente muy muy delgadita esto porque lo vamos a utilizar como si fuera el gel blooming vamos a colocar un puntito en el centro y luego lo que hice fue girarlo y girarlo y girarlo porque el diseño que mi chico el chico me trajo era como como si fuera una nubecita como tipo efecto aura pero como con remolino era un poquito diferente no era precisamente el aura así que decidí hacerlo de esta manera para que se viera así como tipo humo como es como remolino quedaba la verdad es que se veía muy bonito voy a meter la curar un minuto voy a hacer lo mismo una segunda capa pero ya este otro puntito es un color azul más oscuro esto es como para darle fondo el primero y luego éste y hacemos exactamente lo mismo irlo distribuyendo a lo largo de alrededor de la uña para darle ese efecto como de remolino y metemos a curar o dos minutos y para finalizar a pique lo que es una capa de toco determinado brillante y vete a curar por dos minutos el resultado a mí la verdad me encantó al chico le fascinó y bueno pues eso fue todo por este vídeo mis amores gracias por mirar mis vídeos y nos vemos en uno próximo las quiero besitos sígueme para más